ATAQ ON TITAN 2 Ataq on Titan 2, ese nuevo videojuego basado en la franquicia de Shingeki no Kyojin, fue desarrollado por Omega Force y Koei Techno, los cuales ya habían hecho previamente un juego de la franquicia. Fue estrenado el día 15 de marzo en Japón y el día 20 en el resto del mundo. muchos estarán preguntando si realmente vale la pena hacer la inversión de 60 dólares aproximadamente en un videojuego como este responderé diciéndote rápidamente que en efecto vale la pena y que es el mejor videojuego de la franquicia por lo que si realmente has disfrutado de la serie este juego te encantará tanto si te has leído el manga como si únicamente has mirado el anime ya que no cuenta con spoilers pero si hace referencia a acontecimientos futuros del manga tomando como base elementos icónicos del arco del retorno a Shigansina en su mayoría pero modificándolos para que no sea spoiler todo esto con el fin de expandir el disfrute de un juego de estas características comenzaré diciendo que es mucho mejor pero mucho mejor con respecto a la primera entrega la cual a pesar de no ser mala no es un juego muy disfrutable que digamos ya que al tener que contar únicamente los acontecimientos de la primera temporada no podía extenderse mucho además de que alargó y agregó misiones para que el juego no se sienta tan corto en relación a lo que ya teníamos de material del manga sin embargo no me llegó a convencer del todo y no es un videojuego que realmente volvería a jugar y más que ser una buena experiencia llega a ser repetitivo y aburrido en cambio esta nueva entrega tiene uno de los grandes aciertos que es permitirte crear tu propio personaje para vivir los acontecimientos desde tus propios ojos implementando la creación de un nuevo personaje de la serie cosa que se ha vuelto muy popular en muchos juegos como dragon ball xenoverse y dragon ball xenoverse 2 y acá funciona bastante bien pero por qué porque shingeki no kyojin tiene muchos soldados y muchos cadetes así que si te llegas a sentir como uno más teniendo tu propia historia motivaciones y de hecho tienes una historia muy parecida a la de Eren de un especial rencor hacia el titán blindado sumado a que las interacciones sumado a que las interacciones y las pláticas con el resto del escuadrón 104 de reclutas es bastante buena la verdad tiene momentos muy chistosos y muy memorables que hacen referencia a las obras acontecimientos del anime del manga y tal sinceramente este apartado se siente muy orgánico además de aumentar las localizaciones donde puedes moverte como en un sandbox y desarrollar a tu personaje un apartado extra es que es el primer juego de omega force y koei tecno en llegarnos con disponibilidad para español el juego anterior de shingeki y el berserk la banda del halcón y únicamente estaban en inglés y claro sé que hay gente que domina el idioma pero todo se disfruta más si lo lees en tu lengua y la verdad es que me encantó me gustó mucho disfrutar de las misiones con el juego tenerlo en mi idioma el apartado gráfico es prácticamente lo mismo de la versión anterior pero debo decir que distritos como los de tross y todas las localizaciones tienen bastante buen detalle te puedes mover muy bien y tienen muy buen acabado el problema que reportó mucha gente del primer juego fueron los bugs que a veces era imposible jugar bien debido a los edificios los titanes que se amontonaban y todo eso y bueno impedían disfrutar del juego la verdad pero ha sido corregido obviamente hay situaciones donde es inevitable que esto pase pero son muy contadas ya no es tan recurrente te encontrarás muy pocas veces con este problema por lo que si estos dos años han mejorado un montón el desarrollo del juego además que la historia se siente significativamente más interesante al no tener tantas misiones de relleno entre acontecimiento y acontecimiento teniendo los eventos más cerca uno del otro el juego se disfruta más así porque el problema es que pudo llegar a ser repetitivo que únicamente te pongan ahí a matar titanes en diferentes lugares así que bueno el hecho de tenerlo más comprimido más localizaciones y que tú veas y tengas diferentes enemigos es algo que se agradece mucho y va en pero de la narrativa del juego las cinemáticas son buenas y disfrutables algunas son recicladas del primer juego pero acá cuando implementan la visión en primera persona de tu personaje hace variar un poco la situación si jugaste la anterior además de que las nuevas escenas cinemáticas enfocadas en la segunda temporada y lo posterior a ello están bastante bien logradas tomando mucha referencia visual del anime ya que los productos se basan en su mayoría en ser relacionados al anime así que quedan bastante bien en formato CGI que maneja el videojuego por otra parte para la gente que sigue el manga hay una serie de referencias a acontecimientos futuros he visto que mucha gente que se dedica a subir gameplays o a subir el juego no se ha mirado el manga y no tiene nada de malo pero he visto que comentan que consideran que lo que se ve después de lo que se alcanza los acontecimientos del anime de la segunda temporada es exactamente lo que formará parte de la tercera entrega del anime la verdad es que no toma acontecimientos importantes del arco futuro del retorno a Shiganshina por ejemplo que seguramente será la temporada 4 sin embargo lo hace de una manera interesante ya que implementa situaciones alternas como el hecho de que reiner y bertol logren salvar a Annie Leonhard hace que la experiencia y la expectativa por la serie crezcan aún más ya que desde que se presentó el opening de la cinemática de la serie tuvimos un vistazo que el juego hizo referencia al origen de los titanes visto en el manga aunque sea visualmente los creadores saben que el público que lee el manga y consume es bastante por lo que implementaron esta serie de guiños hacia esa parte de la audiencia por ejemplo que la misión final se llame soldados sin nombre haciendo referencia al capítulo 80 del manga que es uno de los más fuertes impactantes o la ciudad en ruinas haciendo referencia al enfrentamiento de Eren contra reiner el discurso de pixies a los reclutas todo esto hace que se disfrute bastante pero sabemos que no están adaptando este arco como tal sin embargo son buenas referencias hacen que nos den ganas de jugar a diferencia de las misiones finales del juego anterior que no tenían mucha carga emocional y naturalmente ninguna pertenecía a la historia y era muy repetitivo pues ahora siento que supieron tomar bastante bien el universo y el tono de la serie original por lo que el juego es bastante bueno y funciona hablando de adaptar bien el universo de la serie y esto puede ser considerado un spoiler supongo es el hecho de que la muerte siempre ha estado presente bastante en el desarrollo de shingeki no kyoji varios personajes queridos han muerto a lo largo de la trama pero el hecho de que al final tu propio personaje sea uno de los soldados sin nombre que fallecen vamos dejando este cuaderno no me lo esperaba fue increíble porque el sentido de inmersión ante tu propia muerte en el universo de shingeki es algo que no me esperaba y no sé me gustó bastante realmente me gustó mucho ese final centrado en ti mismo sin duda este juego se nota que fue hecho con amor para los fans de la serie pero también para que sea disfrutado auténticamente como un juego funciona como un juego aparte de la serie no como el primer no como la primera entrega que no funcionaba como juego por sí mismo este juego también funciona en solitario si vale la pena comprarlo de verdad me gustó muchísimo y como ya te dije supera con creces a la primera entrega sé que hablé muy bien del juego y algunos como siempre deben pensar que seguro que hay tecno y omega force me contrataron o me regalaron el videojuego para que yo hable bien no no me lo regalaron de hecho yo lo tuve que comprar con mi plata y cuando salió el día 20 yo no tenía dinero pues lo compré dos días después y también sé que me han estado pidiendo que suba el gameplay o quieren verme jugar o algo similar pues tampoco tengo el equipo para 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 grabar ese tipo de videos la verdad es que si se requiere una capturadora o algo similar y pues bueno lo jugué y así como fan yo te quiero dar esta reseña bueno te quise dar esta reseña para que tú sepas si inviertes ese dinero esos 60 dólares que bueno realmente es una inversión o es un dinero bastante significativo en un videojuego así que pues bueno si te gusta shengeki no kyojin vale muchísimo más que adquieras este juego que el primero de verdad que está muy bien logrado el videojuego es un videojuego así que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!